Bueno, primero una jornada histórica para la Casa de la Cultura de Manaví, porque por primera vez los artistas y gestores culturales podían votar en su zona, es decir, por primera vez hubo mesa receptora del voto en Jipijapa, en Chone y en Manta. Justamente en esos cantones, igual que en Portobies, pero sobre todo en esos cantones, hubo una diferencia abismal, porque eso habla de que tuvimos en estos cuatro años una gestión desconcentrada y acercamos la casa a cantones donde antes nunca había llegado. Fue una victoria contundente que la aceptamos con humildad, pero sobre todo con compromiso, no es un cheque en blanco que los artistas nos dan para hacer lo que queramos, no, es para poder seguir fortaleciendo los procesos culturales en Manaví y sobre todo para llegar a los lugares donde no pudimos llegar, a pesar de que pudimos acercar la casa. Siempre lo digo, si hubiéramos hablado de eventos, la casa en los cuatro años llegó con eventos a los 22 cantones, pero sin embargo nosotros hablamos de una gestión de procesos, y con procesos todavía hay sectores en los cuales no existe un sector cultural fortalecido, no hay infraestructura, y eso es el desafío de estos cuatro años con un directorio nuevo, con un directorio renovado. No ha ganado Fidel Intrago, sino es un equipo de trabajo en el cual los artistas, en su mayoría, son 256 votos de diferencia que tuvimos, 426 en total, en su mayoría depositaron la confianza y por eso el compromiso aumenta mucho más. Según el calendario electoral, será entre el 27 y el 28, ya lo estaremos informando, por cuanto es posible que esa posesión se dé fuera de Puerto Viejo, porque tenemos un directorio donde hay personas de Jipijapa, de Bahía de Caraques y de Manta, entonces ya eso estaremos informando. Lo importante aquí es que de aquí a una semana, es decir, el 30 de agosto, tenemos que elegir los 24 directores provinciales elegidos, para la redundancia, ahora al presidente de la sede nacional, y eso también es una gesta importante, esperamos que ese nuevo presidente de la sede nacional también logre una desconcentración de la casa, seguimos todavía con un centralismo arraigado, y ese es ahorita el trabajo en estos días, de poder armar un bloque para que el nuevo presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura sea también con esta visión renovadora de cultura.